Bien, y estamos viendo la conferencia que se ha realizado, se está realizando actualmente en Patio de Honor de Palacio de Gobierno, luego que la presidenta Dina Boluarte se reuniera con representantes de Acción Popular. Escuchemos. Inversiones de acto y pacto en los lugares, en las localidades del interior del país con este tema pobreza. Se ha pedido también y hemos exigido resultados sobre las muertes que han habido en nuestro país. Hemos exigido cifras concretas, nombres concretos, para poder dar el paso y poder buscar la reconciliación, que es lo que nosotros queremos. Queremos un país con estabilidad. Acción Popular es por historia, siempre al servicio del país, de la democracia. Y estamos, pues, nosotros llanos a apostar por el diálogo, por la transparencia y, por supuesto, no dejar el paso a la impunidad. Les agradezco. Bien, va a recibir entonces las preguntas correspondientes de la prensa. Nuestra compañera Diana Falcón se encuentra en el lugar para darnos detalles acerca de este encuentro que se ha realizado en Palacio de Gobierno entre la presidenta Dina Boluarte y el partido o parte de Acción Popular. Diana, te escuchamos. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Directo, en directo. Sí, es. Ha durado aproximadamente una hora y quince minutos la reunión entre representantes de la bancada. La bancada de Acción Popular y la presidenta Dina Boluarte. Le están haciendo algunas consultas a los integrantes de esta bancada. Escuchemos. La constitución política del Perú. Y sí hemos exigido, como lo ha dicho el presidente del Comité Electoral, que las muertes que se han dado, no solamente aquí hasta partir del 7 de diciembre, sino también las 24 muertes que se dieron en el periodo del expresidente Castillo, se esclarezcan de una vez, no más dilaciones. Y hay un compromiso de parte del premier y de la presidenta que en el corto plazo se empezarán a dar información en ese sentido. Así que cuando se dice apoyarán a la presidenta, el apoyo estácito en la medida que se respeta en forma irrestricta la constitución. Acción Popular, ¿quién ha dicho que el apoyo a la presidenta Dina Boluarte es tácito si es que se cumplen las normas constitucionales? Escuchemos la siguiente pregunta. ¿Has transmitido algún mensaje o, en todo caso, su opinión al respecto del proyecto de ley del tema de adelanto de elecciones que pasó a la Comisión de Constitución? ¿Ella se ha pronunciado con ustedes al respecto del tema? Muchas gracias. Buenas tardes. Nosotros hemos sido enfáticos con la presidenta Dina Boluarte en la Comisión de Constitución hemos rechazado ver y hacer respetar las normas. El artículo 78 del reglamento y la constitución política del Perú en el artículo 134 en su último párrafo. La señora presidenta, en base a la atribución legislativa o de proposición legislativa que tiene el Ejecutivo, ha mandado hace tiempo estos proyectos de ley que ya se han visto en la Comisión de Constitución. Ese tema para nosotros es claro. Nosotros hemos aprobado en determinado momento un adelanto y responsablemente el presidente de la Comisión de Constitución, el señor Guerra García, deshizo el acuerdo. Nosotros ya dimos nuestra cuota y ahora nosotros vamos a hacer respetar este documento que se llama Constitución Política del Perú. El ministro de Justicia ha adelantado o ha anunciado que se le va a dar un apoyo solidario a los familiares de las víctimas de estas protestas. Habla de 50 mil soles y 25 mil para los familiares de las personas que han resultado heridas. No sé cómo interpretan o qué les parece a ustedes esta medida debido a que hay cuestionamientos por parte de que, por lo menos en las redes sociales, se ve que tratan de solucionar las muertes con dinero. Gracias. Todas las iniciativas que estén de acuerdo a ley, que no sean lesivas a la normativa interna, tienen que ser evaluadas. Entonces, si esas son prerrogativas de parte del Ejecutivo, nosotros vamos a fiscalizar de acuerdo a cómo se lleve ese proceso. ¿Cómo están? Buenas tardes. Si nos permite, por favor, de RPP, congresistas, acaban de insistir ustedes en el tema del adelanto de elecciones. Y, sin embargo, todas indicar que es muy complicado que se llegue a ese consenso por los resultados anteriores. Ahora, teniendo en cuenta que no se han puesto de acuerdo hasta ahora, congresistas, ¿se podría decir que hay un acuerdo explícito entre el Poder Ejecutivo y los congresistas para que se llegue hasta el 2026 con el gobierno actual? A ver, nuevamente, señores periodistas, nosotros vamos a hacer respetar estrictamente la Constitución. Acá, el único acuerdo implícito de parte del Ejecutivo, del Congreso, de los ciudadanos y de todos los componentes de un Estado es el respeto a las normas. Ese es el único acuerdo implícito o explícito que existe. Muchas gracias. Una última consulta, por favor, con respecto a una precisión. Marco Calderón, de Canal N. Hay dos bloques en Acción Popular, hay diferencias porque ustedes han hablado de democracia, de escuchar, de diálogo, pero vemos que este es el segundo grupo de Acción Popular que viene aquí a Palacio de Gobierno. Que quede claro, la presencia del presidente del Comité Electoral Nacional es porque el Jurado Nacional de Elecciones ya emitió un documento formal en el sentido que no hay ningún directivo con periodo vigente de representatividad. Los únicos que están reconocidos por el Jurado Nacional de Elecciones es el Comité Electoral Nacional y los congresistas. Otros líderes que tuvieron en su momento un cargo en el partido, hoy en día ya no lo tienen. Confiamos que en el mediano plazo se den las elecciones internas en el partido para elegir a los nuevos directivos. Y termino con lo siguiente. Todo el tiempo al Congreso se les achaca situaciones negativas, etcétera, etcétera. Esta es la demostración de eficiencia que hay en el sector público. Al día de hoy la ejecución presupuestal de las regiones es deficitaria. Deberían estar en un 16%. 0.1 Ancash, 0.1 Huánuco, 0.4 Apurímac, 0.4 Pasco. ¿Tiene culpa el Congreso? El Congreso no maneja la hacienda pública, no maneja ni un sol. Y eso es lo que nos exigió hoy al Premier. Vamos a entrar a tallar atrás de las regiones porque no es justo que el presupuesto que tiene que ejecutarse a partir del 2 de enero de este año y que los pueblos del Perú están esperando por negligencia, desidia o falta de conocimiento, de experiencia de los gobernadores de turno, no se ejecuta. A los 100 días que se cumplen entre el 8 y el 10 de marzo haremos una fiscalización integral de toda la gestión del Estado y se lo hemos dicho hoy a la Presidenta. Y va a haber una fiscalización íntegra, transparente, diáfana de parte de la bancada de Acción Popular. Acá no hay grupos, la bancada es una sola. Habrán diferencias como la tiene en toda familia. Pero esta bancada tiene la gran responsabilidad en este año 2023 de trabajar en forma unitaria y sobre todo en favor de los pueblos del Perú. Nada más. Muchas gracias y gracias. Una fiscalización luego de los 100 días de gestión de la Presidenta Lina Boluart han insistido en que van a hacer respetar la Constitución si es que no se llega a un consenso en el Congreso de la República sobre el adelanto de elecciones. Además, Andrés, amigos de RPP, ya llegó el siguiente grupo partidario a Palacio de Gobierno. Estamos hablando del Partido Fe en el Perú que es liderado por el exalcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra. En estos momentos él se reúne con la Presidenta Lina Boluart. Adelante contigo. Bien, muchas gracias a Diana Falcón por la información.